Claro, cuando estamos en la satisfacción de nuestras parejas, el movimiento rítmico de las dos personas cuando están haciendo el amor es rítmico. Por eso hay en la vida, en esta vida donde vivimos hay muchos divorcios, porque no hay armonía entre los cuerpos en ese momento de hacer el sexo o forever, ¿verdad? O sea, eres un pedazo de palo, eres un robot, no tienes movimiento, estás ahí, no hay alegría y esa es la alegría del cuerpo, poderse tener un desarrollo, un movimiento completo en la vida, eso es un ejemplo, el resto es la vida natural. Por ejemplo, a mi abuela le faltaba una pierna y tuvo doce hijos, yo no sé cómo lo hacía, pero duraron muchos años de vida los dos señores. Entonces quiere decir que había ritmo. Tú naces rumbero y después lo desarrollas. Soy un ser que he venido a la tierra a difundir parte de esta cultura que no se ha creído en ella. La rumba es lo que identifica a nuestro país como música y como cultura. De ahí emanan toda una serie de ritmos, se hizo changüí, son, contradanza, danzón, cha-cha-cha, mambo, merengue, todo. La rumba es una expresión natural, muy popular, muy natural. Tu cuerpo se va a mover hacia un ritmo, porque ese es el sentimiento de ese ritmo interior que sale y es lo que tú tienes que expresar. No necesito la tumbadora, no necesito la clave, la clave está interna, está aquí. Y esta es mi melodía, esa es mi melodía. Mi cuerpo danza completo, buscando su mejoría, su alivio y su satisfacción para sentirme cada día más joven y mucho mejor. Siempre te vas a sentir alegre, contento y con satisfacción de lo que tú haces. Amar, amarse uno, quererse uno, cuidarse uno. Son 56 años de edad viviendo en este mundo escabroso. Danzar es salud. Danzar. La danza es lo más rico que hay. Danzar, danzar, no se lo nieguen a usted mismo. Vivir por muchos años. La danza es lo más rico que hay.